Yo le quiero agradecer a don Hipólito Mora el haber aceptado la invitación precisamente para hablarnos de este y otros temas, de sus propuestas como candidato a gobernador en el estado de Michoacán o por el estado de Michoacán y por supuesto de esos temas de inseguridad. ¿Por qué? ¿Por qué don Hipólito decide suspender y no visitar algunos municipios? Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, José, aquí a tus órdenes. Bienvenido, bienvenido a esta su casa. Don Hipólito, por inseguridad decide no visitar algunos municipios en este cierre de campaña. Sí, al ver la violencia tan desatada aquí en el estado que inicia en Aguililla y viene a dar hasta aquí a la capital, a Morelia, es que decidimos con el dirigente estatal suspender las actividades dos días. Es sábado y domingo, hoy las iniciamos. Iniciamos y vemos lo que está pasando y es lamentable. Es lamentable porque las autoridades tienen muchísimos años que nos tienen abandonados, que no les preocupamos los ciudadanos. Y yo como candidato a gobernador, con el conocimiento que tengo de la seguridad ya por ocho años decidí parar las actividades. ¿Por qué? Porque yo no quise poner en riesgo a mi equipo de trabajo y para mí es más importante conservar la vida que seguir haciendo campaña con una ambición desmedida que veo en otros candidatos, hacia el cargo de gobernador, hacia el poder, hacia el dinero. Entonces, precisamente por eso yo decidí suspender las actividades que hoy reanudamos y es triste ver cómo estamos de mal. ¿Teme que te enten en contra de su vida, don Hipólito? Bueno, tanto como temer no. Yo ya estoy acostumbrado a lo que venga. No, pero si hay el riesgo de que atenten en un determinado momento. Claro que sí lo hay, estoy seguro. Y es tan cierto que ya han levantado a algunos candidatos del PES. No voy a decir su nombre por seguridad de ellos. Los candidatos ya los amenazaron, tienen que declinar a favor de otro partido o se van a morir. Y se han tenido que retirar. Nosotros vamos a seguir trabajando. Hipólito Mora no va a declinar a favor de nadie. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser cómplice de personas que han mostrado por muchos años de diferentes partidos que no les importamos para nada. Que solamente quieren el poder. Así tajante digo, yo voy a seguir con el PES hasta afuera. Si gano va a ser con honor. Si pierdo de la misma manera. De lo que sí estoy seguro que casi todos los michoacanos están con nosotros. Nosotros no estamos regalando dinero. No estamos comprando voluntades. Y sin embargo en todas partes la gente me dice, vamos a votar por usted. Nos vamos a mantener siempre firmes. Yo le preguntaría a los michoacanos que si de veras tienen ganas de que cambien las cosas en Michoacán, que tienen que analizar muy bien a quién van a dar su voto. Por ahí hubo un candidato a gobernador que me buscó y me dijo, Hipólito, ¿qué es lo que quieres? Dime qué quieres y te lo damos para que declines a favor de nosotros. Dino lo que tú quieras. O sea que ya ha tenido ofrecimientos. Claro que sí, claro que sí. Y mi respuesta fue, quiero lo que queremos todos los michoacanos. Paz. Que no haya tanta violencia. Que no haya más empleos. Violencia, que no haya violencia. Que no haya tanta, dije yo. Que no haya, que haya mejores empleos, más y mejores empleos. Que entremos a los mercados, a los tiangues y no vea yo a los comerciantes que están en quiebra. Porque no tienen el apoyo de nadie. Nada más van a buscar el voto y no los apoyan para nada. Yo, igual que los michoacanos, quiero que no haya tanta manifestación en el centro de Morelia y en otros lados. Yo quiero que el campo no esté olvidado. Yo quiero que nos vaya bien a todos los michoacanos. Eso, eso es lo que quiero. También se le tiene que dar luz verde a las policías y fuerzas armadas. Vayan y hagan su trabajo. Hagan su trabajo. Ya no dejen que les quemen las patrullas. Ya no dejen que los apedríen. Defiendan y protejan a los ciudadanos. Eso es lo que quiero yo para los michoacanos. Lo que tú no me puedes dar. ¿Por qué? Porque quienes están actualmente en el gobierno, tanto estatal como federal, son los responsables de lo que estamos viviendo. De desempleo por donde quiera, mucha pobreza, mientras en sus campañas estamos viendo cómo están derrochando el dinero. Bueno, aquí la pregunta sería para los michoacanos si quieren seguir viviendo igual. Que voten por esas personas. Si quieren el cambio, aquí estoy yo a sus órdenes, que yo tengo que poner mano dura y tengo que buscar a los empresarios para generar empleos y que nos vaya bien a todos. Es lamentable ver también que algunos empresarios están apoyando a candidatos que no van a hacer nada por nosotros. ¿Por qué hacen eso algunos empresarios? Porque ellos viven cómodamente. Aquí lo triste va a ser para ellos cuando el crimen organizado los toque, les toque a sus familias. Entonces sí van a decir qué razón tenía Hipólito Mora y todas las familias que han sido afectadas en el país, que han sido destrozadas. Aquí mi recomendación para los michoacanos es que razonen el voto, que no deben votar por candidatos que están en los partidos, partidos que están gobernando ahora y que no les importamos para nada. Yo desde aquí le mando un saludo a la gente de Aguililla, de Laguaje, de Citácuaro, de Ario de Rosales y de todos aquellos municipios que están siendo azotados por el crimen organizado y no hay quien haga algo. Están, por ejemplo, empleados del Tribunal de Justicia del Estado que de una forma u otra se sienten también marginados, están cansados de más de lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que trabajar, tenemos que sacrificarnos y no entrar a los cargos como lo han hecho los otros candidatos, algunos, no todos, de entrar solamente para enriquecerse. También a los diputados y senadores que ya quiten esas malas prácticas de que soy alcalde y pido licencia para ser gobernador, que pido licencia para esto. Esas personas no tienen escrúpulos, no tienen respeto hacia los votantes, ellos solamente piensan en el bien personal, que se hagan leyes donde no se les permita eso, que quien ocupe un cargo tiene que darle hasta afuera y no andar brincando como chapulín de uno a otro nada más pensando en el bien familiar, que ven la política como una empresa. Eso es lo que yo quiero y eso fue lo que le dije a la persona que me hizo unos ofrecimientos mucho muy importantes, que no acepté porque yo tengo que ser leal a los michoacanos. Yo tengo que luchar por los michoacanos y ojalá llegue a gobernador para demostrárselos con hechos que no estoy mintiendo, que no estoy fingiendo, que no estoy jugando y que tengo que agarrar el toro por los cuernos en todos los temas que nos están afectando en el estado de Michoacán. Don Hipólito, en esta campaña, en este proceso electoral, ¿ha sido amenazado? Sí. ¿Cuántas veces lo han amenazado? Indirectamente. ¿Cuántas veces? Hasta ahora no he recibido una llamada de alguien. De manera directa. Sí, de manera directa, pero varias veces. No me voy a retirar, me voy a sostener hasta afuera con el pez, pase lo que pase. A mí las amenazas se me resbalan y estoy dispuesto a lo que sea. Desde el momento que me invitaron a participar, ya sabía las consecuencias que iba a tener y eso a mí, en lo personal, me tiene sin cuidado. ¿Cree que es por miedo de los rivales, los complicantes, a que usted les lleve delantero, les pueda ganar? Estoy seguro que si no hubieran riesgo de que les vamos a ganar, ni en cuenta me tomarían. Pero esos ofrecimientos que me han hecho, para mí, es la mejor encuesta que tenemos en Michoacán. Tienen miedo porque ven el cariño que me tiene la mayor parte de los michoacanos, la fe, la confianza, la esperanza de que yo sea gobernador, porque saben que soy el único que lo he demostrado ya con hechos, sin andar robando, sin ningún sueldo, que he luchado por los demás. Y por eso es que donde quiera que yo ando me gritan, vamos a votar por usted. Y ya es miedo el que sienten los demás candidatos. Don Hipólito, de beneficiarlo el voto, de llevarlo a gobernar el estado de Michoacán, ¿qué es lo primero que cree usted y urgente hacer para los michoacanos de manera inmediata? Inmediatamente equipar a las policías, subirles su sueldo y decirles, hagan su trabajo, no más patrullas quemadas, no más piedras, hagan lo que tengan que hacer, porque necesitamos un estado seguro, porque necesitamos un estado donde salgamos todos los michoacanos a trabajar sin el temor a que nos roben la camioneta, a que nos secuestren, a que nos extorsionen. Cuando hay mucha violencia, eso afecta a todos los demás sectores. Se cae la economía como estamos ahorita. La gente no puede trabajar y va a ser en lo primero que me voy a enfocar para proteger todos los demás temas que hay en Michoacán. Lo siguiente, ¿cuál sería el siguiente paso para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos? Generación de empleos, para que la gente ya no se esté yendo a Estados Unidos, no se van por gusto, se van porque no hay trabajo, hay muchos chamacos que son profesionistas, que andan trabajando de meseros, porque no hay empleo. El sector salud, ¿cómo está también? Abandonado, no hay medicamentos. Los maestros todo el tiempo peleándose en manifestaciones, perdón, porque no se les paga tiempo. Las constructoras, las obras que hay, se echan compromiso en campaña a los candidatos con gentes de fuera, de otros estados, y se llega el día de hacer obras y se las pasan a ellos. Y los constructores aquí de Michoacán se quedan nada más viendo. Todo ese dinero se va afuera. Yo no tengo compromiso con ningún constructor, con nadie tengo compromiso. Yo, siendo gobernador, yo tengo que preocuparme porque el recurso, el dinero que haya, las obras que haya aquí en Michoacán, se va a hacer por michoacanos. ¿Para qué? Para levantar la economía y el dinero se quede aquí en Michoacán y podamos vivir un poquito mejor todos. ¿Quiere decir, don Hipólito, que de manera inmediata para reactivar en ese sentido la economía y las fuentes de empleo, ¿se sentará con aquellos empresarios de la iniciativa privada para buscar alguna estrategia y sacar adelante el tema y crear empleos? Por supuesto que inmediatamente los voy a buscar. Ya he platicado con algunos. Los voy a buscar, pero yo voy a hacer énfasis en esto. Yo tengo que darle seguridad a los empresarios para que puedan trabajar sin ser extorsionados, sin ser secuestrados, que se levanten relajados a sus trabajos y no con el miedo que se vive ahora. Yo lo tengo que hacer. Eso no se los van a dar los otros candidatos. Los otros candidatos ya sabemos que están caladitos, que solamente andan detrás del poder y el dinero, que hasta aplauden lo inaplaudible, que están apoyando a los gobiernos que están actualmente, que no sirven para nada, que no están haciendo nada. La economía está por los suelos. La violencia no se diga. Por eso es que tenemos tantos problemas aquí en Michoacán. Hay que cambiar también la mentalidad de los michoacanos. Que no se dejen llevar. Que si les regalan un sombrero, si les regalan un chaleco, si les regalan despensas, pues que los agarren. Pero el día del voto, que voten por Hipólito Mora y los del PES. Y en el momento que lo están haciendo, están votando automáticamente por ellos mismos, no por mí. ¿Por qué? Porque yo sí voy a luchar por ellos. Yo sí les voy a dar lo que se necesita aquí en Michoacán sin temor a nada. No tengo compromisos con nadie. Don Hipólito, ¿algún mensaje a aquellos pueblos, a aquellos habitantes de aquellos pueblos que se han levantado en armas como autodefensas para cuidar ellos de su seguridad, para cuidar ellos, encargarse de velar por sus intereses en sí? Hablando en el oriente del estado de Michoacán y por supuesto también en algunas partes del estado. No quiero atreverme a decir que en su municipio, porque en su municipio, que yo sepa, no hay autodefensas natos, sino son criminales que incluso traen a los propios vehículos blindados, estos llamados monstruos, como supuestas barricadas móviles. Y coincido totalmente en eso, porque yo cuando voy a La Ruana, ahorita yo tengo un año radicando aquí en Morelia, pero sigo yendo a La Ruana y tengo mi casa y tengo mi trabajo y me ha tocado ver camionetas de delincuentes que dicen autodefensas, delincuentes bien conocidos en el municipio. El mensaje que yo les mando a los michoacanos es que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer hasta lo imposible por conseguir la paz aquí en Michoacán, y que si hay autodefensas legítimos es debido a los malos gobiernos que hemos tenido, que se coluden con ellos, malos gobiernos que nos dejan solos, nos dejan en manos de los delincuentes. Todo ser humano tiene derecho a defender su vida. Que no se le crucifique a aquellas personas que toman las armas para defender sus familias, para defender sus trabajos. Que vayan por los autodefensas, entre comillas, que están compuestos de delincuentes. Esos hay que ir por ellos, hay que ponerlos en su lugar. Pero, ¿cuándo va a ser eso? Cuando tengamos gobiernos honestos, gobiernos sensibles, gobiernos que se preocupen realmente por los ciudadanos, pero que lo muestren con hechos, no con discursos bonitos, como ahora que andan en campaña, que dicen que yo voy a acabar con esto, y no acaban. Una vez que ganan, vamos a seguir igual, y allí los michoacanos van a tener que agachar la cabeza y hasta morderse los pelos, las manos de coraje, de ver que votaron por personas que sabían bien que no iban a hacer algo por nosotros los michoacanos, pero les ganó más el interés a una pinche despensa, a unos bultos de cemento, y nos acabaron a todos los michoacanos. Aquellos precisamente que reciben una despensa, cemento, cualquier otra cosa, ¿qué mensaje les mandaría? Que la reciban, que la aprovechen, pero el día del voto, no voten por esos candidatos. Esos candidatos, vean cómo viven, vean económicamente cómo están. Cuando entraron, muriéndose de hambre a los cargos, y salen siendo empresarios, siendo muy ricos, y qué mejor prueba queremos los michoacanos. Entiendan, por favor, no debemos confiar en esa gente. Esa gente va a seguir igual, ya están acostumbrados a robar, a mentir, a engañar, a traicionar. Michoacanos, cambien, por favor. Pongan el voto donde debe ser. No podemos equivocarnos, ya no hay tiempo. Ya se tiene que hacer. Estamos en un estado que está agonizando, señoras y señores. Cambiemos nosotros mismos. Don Hipólito, yo le quiero agradecer, de verdad, el haber aceptado la invitación para esta entrevista, que yo creo que sería la última ya de su campaña, porque el miércoles se cierra, el miércoles es el último día de proselitismo, y desde luego, pues, desearle lo mejor. Ojalá, ojalá que, pues, usted, querido Victorio, tome en cuenta, conozca a sus candidatos, conozca a todos, a todos los candidatos, sus antecedentes y en todos los sentidos. Haga un voto consciente. Llegue a la urna y elija a quien usted, a quien usted quiera. Pero hágalo conscientemente. Don Hipólito, algo más que agregar. Michoacanos, está la oportunidad para ustedes de que cambie Michoacán. Aquí a los alrededores de Morelia y de cada ciudad grande y chica, hay un montón de casas que tienen como techo un plástico. Nadie se preocupa por ellos. Hipólito Mora sí se va a preocupar por ustedes, porque lo hizo como autodefensa. En la ruana le arreglamos varias casas a algunas personas. Y eso para mí es muy triste. Ver que cuando llueve las personas no hayan cómo acomodar su plástico, sus cercados para protegerse del agua, mientras otros viven en mansiones. Muchísimas, pero muchísimas gracias, don Hipólito. Pues él fue Hipólito Mora, candidato a gobernador por el partido Encuentro Solidario. Y por supuesto, pues usted tiene la última palabra. Usted puede elegir el próximo domingo, 6 de junio. Elija a quien usted crea, a quien usted quiera. Recuerde que el voto es libre y secreto. El voto se emite en la urna. Se vota en, pues allí, una casilla, en un lugar secreto. Nadie lo ve. Vote. Porque usted quiera que conozca a todos los candidatos, conozca sus antecedentes. Y bueno, continuando.